Ok, continuamos, por acá mandamos el grande Culiacán con mucho gusto, por acá Lameños de la Sierra. Si las cosas están claras, para qué revolver el agua, si aquí en Sinaloa yo mando, para qué pelea la plaza, en Culiacán soy el bueno, me dicen mayo zambada. En conjunto con mis socios, trabajamos para la empresa, con mi compadre Joaquín, y el azul es la otra pieza, somos los chacas del cártel, métanselo en la cabeza. Grandes colaboradores, los que siempre están conmigo, trabajamos muy unidos, pa' vencer al enemigo, solo les quiero advertir, que no se metan conmigo. Si no piensan que soy viejo, Pónganme una pleba enfrente, o traiganme a los caballos, pa' ponernos en ambiente, cuando el trabajo me aplico, y me enfiesto de repente. Como extraño a mis cachorros, los que ahorita están cautivos, tengo fe que en poco tiempo, volverán a estar conmigo, solo les quiero decir, siempre contarán conmigo. Aquí seguiré al pendiente, a lo que pueda pasar, si quieren ir a buscarme, arrítmense a Culiacán, mi mano para el amigo, y la super pa' arriba. Música 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 Música